Viaja con responsabilidad y, sobre todo, sin ser el vehículo que traslada el virus. Procura salir de casa, solo si es indispensable o por motivos de trabajo. Si lo haces, programa tu tiempo y viaja sin apuro. Recuerda que en caso tenga síntomas de COVID, no debes salir de casa. Además, es indispensable que lleves tu kit de protección, mascarilla, protector facial y alcohol en gel o alcohol de 70 grados. En el paradero, ubícate en las zonas señaladas y mantén siempre una distancia de más de un metro. Luego, aborda el bus de manera ordenada. Una vez en el vehículo, no manipules tu mascarilla ni tu protector facial. Además, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Si estornudas o toses, cúbrete con el antebrazo o con un pañuelo. No olvides que las ventanas siempre deben estar abiertas para una mejor ventilación. Recuerda desinfectarte las manos cada vez que agarres el pasamano o alguna superficie del bus. Al momento de bajar, hazlo ordenadamente, manteniendo la distancia y finalmente vuelve a desinfectar tus manos. Sé responsable y no seas el vehículo que traslade el virus. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero.